Bueno, hola gente, bienvenidos a otro let's play de otro juego de la NES. Hoy vamos a jugar este clásico, el Super Mario Bros. 3. Así es, la versión original, la de la NES. Si, un juego que fue lanzado, bueno, en Japón en 1988 y en América y en Europa en el 1990. Si, llegó dos años, no sé por qué, pero bueno. Es un buen juego, la verdad. Y si, vamos a empezar una partida con calidad mejorada y con... sí. Y completando probablemente el juego al 100%, no sé. Bueno, no sé, voy a ver lo que pueda, lo que quiera voy a hacer. Bueno, empezamos. Mundo 1, que se llama Grassland. Empezamos. Primer nivel. Bueno, los botones son los mismos. Con el A saltamos y con el B, si dejamos apretado, corremos o usamos un Power Up cuando agarramos uno. Bueno, en este juego hay un nuevo Power Up. Por ejemplo, la Super Hoja que nos convierte en Mario Mapache. Que es el poder que cuando dejamos apretado, cuando corremos muchas veces podemos, sí, volar con Mario Mapache por un rato. Y sí, eso es lo bueno. Bueno, la historia de este juego, les voy a decir ahora la historia. Les voy a contar un poco de qué trata. La historia de este Mario trata de que, bueno, Bowser regresa así, al Reino Champiñón con la ayuda de sus hijos, los Koopalinks. Y sí, que la cual le roban las varitas mágicas a los reyes de los Siete Reinos y los convierte en animales. Entonces, bueno, la princesa Peach le dice a Mario y a Luigi que pasen, que vayan a los Siete Mundos a salvar a los reyes. Sí, así que bueno, hay que hacer eso en el juego. Sí, regresar a los reyes a la normalidad y derrotar a los hijos de Bowser. Se aparecen enemigos nuevos en este juego. Por ejemplo, plantas piraña que nos escupen bolas de fuego. Tenemos los Goombas alados. Sí, enemigos bastante nuevos. A ver. También tenemos plataformas, estos bloques musicales. Y sí. A ver, aquí hay alguna estrella. Ahí está. Sí, cuando tenemos una estrella podemos saltar girando, como verán. Cuando estamos, cuando no corremos. Mario puede girar. Y sí. Bueno, ahora el nivel 3. Cuando empiecen este nivel. Sí. Usen este Goopa Troopa o si quieren matar a ese... Hacer un Hammer Bros. Pero en realidad es un Boomerang Bros. Un hermano Boomerang. Se llama. Aparecen en este juego. Si los Hammer Bros. en este juego tienen... Además de lanzar martillos, algunos lanzan Boomerangs. Aquí hay un secreto. Aquí hay un bonus. De monedas. En las nubes. Que no puede faltar. Y sí. Y sí. Que agarrar bonus. Ahí había una vida. A ver. Ah. Bien. Me olvidé de decirles. Cada vez. En cada nivel. Cada vez que lo pasan. Ganan una carta. Si eligen. Si consiguen tres cartas iguales. Ganan vidas. Por ejemplo. Tres estrellas. Cinco vidas. Sí. Bueno. Aquí entré en una casa de Tuad. Que podemos conseguir un ítem que nos va a servir durante la aventura. Sí. Una super hoja. Ahí conseguí. Sí. Voy a jugar todos los niveles en este Mario. Antes que nada. Y sí. Voy a hacer eso. Voy a jugar todos los niveles. Van a ver en esta partida. Ah. Y se me fue para el otro lado. En la vida. Si no es como en el primer Mario. Que algunos champiñones. Se te van. Para la derecha. Nada más. Y ahora no es así. Lamentablemente. Se van para el lado que quieren. Nada más. Los champiñones. En este juego. Y sí. Hay veces que te engañan. No quieren que los agarres. Esto lo hacen difícil. Ay. No pude. Sin este nivel tienes auto scroll. Como verán. O sea que el nivel se mueve solo. Aunque no nos movamos. Tenemos que avanzar rápido. Y hay un hermano boomerang. Pero no lo voy a matar. Bueno. Ahí conseguí. Una carta. Otra estrella. Aquí hay un bonus. Bueno. Acá tenemos que formar una imagen. Para que si la formamos bien. Ganamos una vida. Bueno. Ahí no pude. Así que. No importa. Pero bueno. Ahora vamos al castillo. Si a la fortaleza. De este mundo. Si en cada mundo. Vamos a encontrar una fortaleza. Un castillo. De estos. Bueno. Ahí conseguí Mario de fuego. No puede faltar. En este juego. Mario de fuego. No. No sirve mucho. No puede. No tiene los poderes de Mario un apache. Los poderes de siempre tiene. Bueno. Acá tengan cuidado con estos pinches. Acá siempre hay que ponerse en los techos más grandes. Para que no les haga daño. Sí. Ahí está. Aquí llegamos al mini jefe. Que es un sumo bros. Se llama así. Ahí está. Es fácil. Me hace los movimientos. Que por eso le gano. La verdad. Me hace los movimientos de ese enemigo. La verdad. Uy. Ahí aparece un bonus. Bueno. Acá es un juego de la memoria. Que tenemos que. Tratar. Sí. De sacar los premios que podamos. Si nos equivocamos. Dos veces. Perdemos. Chau. Será otra oportunidad. Sí. Vamos al siguiente nivel. Empezamos deslizándonos. Una cueva. Un nivel bajo tierra. Ahí está. Se vienen por aquí. Hay un bonus. Es igual al del tercer nivel. Como verán. Sí. Vamos. Ahí está. Una flor de fuego. Quise hacer eso. Para no tener que entrar al agua. Toma. Y ahí salimos. Me tocó una flor. Y bueno. Pero no importa. Si saco cartas diferentes. Voy a ganar una vida. Eso sí. Nada más. Y si formás. Tres cartas estrella. Te dan cinco vidas. Si formás tres cartas champiñón. Te dan dos vidas. Si formás con tres cartas una flor. Ganás. Tres vidas. Ahí está. Ahí está. Esta la pude agarrar. Ahí está. Vamos a volar. Ahí está. Y me dieron una vida. Bueno. Y en el mapa. Hay estos Hammer Bros. Que tenemos que siempre enfrentarlos. Para poder avanzar. Una flor de fuego. Cada vez que los derrotamos. Nos dan un objeto. Por ejemplo. Una estrella. Bueno. A esta casa de Toad. Voy a ir. Antes de ir al castillo. Ah. Una super hoja. Bien. Bien. Ahora nos vamos al castillo. A ver. Vamos a la fortaleza aérea. Que es donde nos tenemos que enfrentar. Contra uno de los hijos de Bowser. Que quien será. Vamos a ver. Hay que esquivar las balas. Los Bill Ballas. Aparecen. No pueden faltar. En un juego de Mario. Todo un ejército. Todo un ejército. En este juego. La verdad. Bowser vino con un ejército. Todo armado. Con. Barcos. Voladores. La verdad. Bueno. Acá llegamos al jefe. Que es. Iggy Koopa. El primer hijo de Bowser. Tomá. Le podemos ganar. Ya sea. Tocándolo. Tirándole bolitas de fuego. Como formas de ganarle. Ahí está. Y le gané. Conseguimos. La primera. Varita. Y caemos. Si devolvemos el rey. A la normalidad. Eso sí. Ahí está. Oh. Gracias. Adiós. He vuelto a ser el mismo de Anta. De antes. Muchas gracias. Aquí tienes una carta de la princesa. Ahí nos da. Una carta. Cuando pasamos en un mundo. Saludos. Si ves fantasmas. Ten cuidado. Escapaba. Para. Salir. O no sé. No sé qué dice ahí. Tengo encerrada esta joya. Para. Que te ayudará. Y te protegerá. La princesa Toadstool.